Sabes que a mí me flipa. Magnifique. No, está mal. A lo mejor tú no pillas el arte. Es una falta de respeto hacia la princesa. ¡Recién pintado! ¡Eso es ilegal! Y muy bonito. ¿Qué? ¡Ya! Esto... Esto es... ¿Vandalismo urbano? ¿Una expresión artística? Muy interesante. Volved a los barracones y averiguad quién es el poli banana responsable de esto.